¡Gracias! Buenas tardes, pues sí, a ver esos leones rebeldes, todos mis carnalitos, espero que me tomen un poquito y disculpen el tiempo, realmente pues ustedes saben que esto es algo importante, el dar el chaleco, sus colores que se están ganando estos carnales de XXX, realmente pues vienen del mismo punto. De nosotros, estos te pego a jaca, y la verdad pues mis deseos es que tengan buenas rodadas, que respeten sus colores, su MC, que cumplan con su trayectoria, con lo que su MC les llegue a pedir y el apoyo por ahí, ustedes van a ver que hay botes que ahorita se están apoyando a las mujeres con problemas con cáncer, bueno, mucho más, ¿verdad? Mucho más, que no nada más sea para las buenas, también para las malas y que tengan muchas rutas, que Dios me los bendiga y de aquí para adelante y pues bienvenidos a, como dice la amiga, la conductora, a esta vida, a esta nueva ruta que es una vida biker, una llena, momentos de pasión, momentos de... De que compartan con su MC, ¿verdad? Este XXX de rodar, y salgan mucho, ¿vale? Lo importante de esto, lo decía ahorita un carnal, y voy a decir su nombre, el Gran VIP, decía, lo importante es rodar, que cumplan su... Su objetivo, que es conocer lugares, hacer amistades y buena rodada. Dios me los bendiga y pues yo en chaleco ahorita a dos carnales de XXX. Y pues les pido un aplauso, y si quieren... Pues hablar mis al caos... Pues muchísimas gracias por haberme aceptado y permitido permanecer al club de XXX. Espero dar lo mejor de mí y que puedan contar conmigo para lo que sea. Pues igual, este, gracias a usted por querer ser nuestro padrino, gracias al motoclub XXX que nos aceptó como un miembro, y pues ahora sí a apoyar a todos los carnales que nos encontremos en las rutas, en las buenas y en las malas. Porque sea como sea, todos somos una hermandad biker. Bueno, pues... En este momento le he echado... Ya, ya, me hago para acá. Listo, ahora sí, voy para acá. Ahora sí, ya. Tenía que hacer una carguama, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades, chicos! Bienvenidos a esta... Esta nueva, nueva historia que van a crear ustedes. Bienvenidas a esas rutas, bienvenidas a su carretera, y sobre todo a la hermandad. Y que... De verdad, chicos, esto no es solamente rodar. Esto es crear una humanidad. Hay que ser humildes, hay que ayudar al prójimo, y levantar al desválido. Bienvenidos, y un fuerte aplauso para todos, de todos, para los nuevos integrantes de la familia biker. Y, pues, la foto con las adecanes, porque ya llegaron. ¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos! Algo así no se animan, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡No le puedes volver a aventar que no lo grabé! ¡Que ni no le puedes volver a aventar que no lo grabé! ¡Suscríbete al canal!